Abajo lo negro, abajo lo feo, abajo lo triste, abajo los muertos. Abajo lo amargo, abajo lo serio, a todo cicudo, tomémosle el pelo. Si ven reír, se ponen a morir, su gran dolor, saber que el triunfador, pon atención, prepárate a luchar, que si los ves, tenemos que gritar.